hola qué tal amigos mi nombre es eri huerta y este es tu canal va permex hoy hoy nos toca revisión y nos toca revisión de un atomizador reparable de tanque un rta serpen mini vamos al macro veamos sus características y regresemos para ver cómo me va con él bueno así nos llega el serpen mini de wotofo si ese lado trae hay un código de barras por lo menos el mío ese es el proveedor aquí trae un código qr o bidimensional y para que verifique y para raspar para que verifiquemos que es genuino de este lado cuando dice el color que es de acero en la parte trasera pues algunas hay nomenclaturas o no sé unos datos que no son de mucha relevancia sobre la fabricación si nos viene así este como ven es color acero en cuenta tarjetita nos viene con este manual a pesar de que pues no está en en español pues viene bien explicado es una lástima porque no trae este de este esta pieza con que muy tradicional que venía en el serpen normal desgraciadamente no lo trae nos trae nuestro atomizador y un pírex de repuesto vamos a sacar esto en la parte de abajo nos encontramos tres bolsitas en esta nos trae algodón en esta nos trae resistencias y algunos empaques no los abierto aquí nos trae empaques y nos trae una llave allen lo sé porque lo estoy sintiendo acá hablando luego necesario ni de abrirlos en mi caso porque bueno yo tengo acá mis resistencias y todos pero vamos a ver el atomizador el atomizador es de 22 milímetros de acero si acá nos trae como ven dice serpen acá vemos con el que regulamos nuestra calada tiene tope en la parte de abajo pues nos trae en la parte de abajo pues nos trae que es serpen mini de botofo el pin que yo estuve probando y creo que no es regulable no me gusta desearle mucha fuerza porque luego los daña uno se desarma así este por aquí es donde entra el líquido unas ranuras muy cómodas si en la parte de abajo esto se desarma así y esto se puede sacar para cambiar limpiar ya lo demás es una sola pieza la campana es grande como pueden ver el pin es propietario hace un cono el pin el drip o boquilla es propietaria hace un conito como pueden ver tiene dos empaques si y hace ese conito y la base es así tiene dos entradas muy grandes para poner el algodón si se dan cuenta soporta si algunas resistencias más o menos gruesas por la forma en que viene su este los tornillos tampoco le podemos poner no sé de esas gordototas por ejemplo una alien si se puede entrar pero no de las más grandes si vamos a ponerle una resistencia yo le voy a poner esta esta clapton es de calibre 24 el centro calibre 32 las orillas si cuatro vueltas lo metemos aquí así fijamos que esté bien centrado que esté bien centrado en la parte por donde va a entrar el aire como que es de ahí la resistencia verdad queda exactita bueno ahora vamos a apretar ponemos el desarmador para hacer algún ajustito y apretamos el otro lado como es una resistencia más o menos gruesa pues podemos apretar con gusto volvemos a meter nuestro desarmador dar los últimos ajustes ver que no esté pegando vamos a ver a cuánto nos queda esta resistencia a punto 41 si vamos a cortar el excedente de resistencia y vamos a darle el primer calentón vamos a darle su calentón ahí hizo un falso vamos a apretar bien bueno tuve que volver a hacer la resistencia porque como vieron se me puso en corto no había revisado bien y se había quedado pegado vieron así pasa no hay que espantarse hay que cuidar bien eso simplemente yo según me fijé y se ve que no revisé bien y ahorita lo revisé que esté bien despegado que no toque para nada la parte de abajo si no pasa lo que me pasó a mí bueno ahora vamos a darle su primer calentón vamos a ver esta me quedó a punto 39 igual que la otra porque la otra estaba a punto 40 vamos a darle su primer calentón así trabaja mejor y como ven ya quedó facilita ahora dejemos que se enfríe y vamos a ponerle algodón como saben a mí me gusta quitarle las tapitas del algodón eso se lo vi alguna vez al maestro el cuino vapeador le mando un saludo si a muchos no les gusta porque sienten que queda poco algodón pero yo la verdad siento que drena mucho mejor el algodón y ahí lo abro todavía que quede esponjocito sin apretar nomás le doy vueltecitas aquí así y ya quedó le doy le hago aquí su su puntita tengo un mano muy grosas porque estaba tocando ahorita haciendo los videos algunas cosas pero bueno por eso se pone así negrito pero eso se lo vamos a quitar si no nos va a saber feo lo metemos acuérdense debe de quedar justo aquí holgado no está pero miren lo puedo mover sin ningún problema no está tampoco apretado y entonces aquí viene el secreto de de nuestra experiencia que vamos a tener a la hora de vapear porque digo nuestro secreto porque muchos es aquí donde dicen no es una porquería el atomizador porque no drena bien esto y el otro yo en este caso por ejemplo lo cortaría aquí así como ven para que vean y del otro lado igual vieron la posición de la tijera no está recta está así lateral si y ahí queda más o menos y ya le echamos un poco de líquido en este caso voy a echar un hot cakes de biliqui voy a quitar la basurita y simplemente pues vamos acomodando le echamos premiamos un poquito el algodón para acomodarlo en su lugar y eso es todo se pueden apoyar de un palillo una pincita ya en mi caso estas pincitas que me vienen muy bien el otro lado lo hacemos igual como soy zurdo a ver tengo que dar toda la vuelta y ahí quedaría hay que tapar bien los las el agujerito el agujerito el agujeroto que tiene ahí si porque si no por ahí se nos va a venir una fuga ya agarramos y ponemos nuestra campana vamos a darle un a ver como funciona antes de ponerle la campana vamos a probar para que lo vean y pues pinta muy bien agarramos le ponemos su campana le ponemos su drip vamos a echarle líquido por un lado lo echamos y por el otro lado sale el aire como ven entra cualquier pico ya con eso calculo que ya tenemos para probar cerramos bien apretadito todo pues ya está todo por aquí alejemos la cámara y ya les comento como fue con el bueno ya tengo el serpen mini de 2 mililitros de capacidad montado aquí en mi mod en mi cuboid vamos a ver como va con él muy 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 buen vapor y muy muy buen sabor está la verdad tiene un sabor impresionante me voy a tomar la libertad de compararlo con el goblin mini para mí el goblin mini es uno de mis atomizadores que más me gusta por su sabor no me he podido hacer de la versión 2 pero me hice este de este serpen mini la verdad es chico todo de acero el pirex todo bárbaro se pega bien al atomizador la verdad estoy impresionado he probado con resistencias normales ahorita le metimos una clapton es un atomizador que me encantó tiene excelente sabor y que les puedo decir como ven produce muy buen vapor si no lo podemos comparar con un ato de 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 dripeo y que están hechos para hacer evaporadas grandes pero si se defiende me gusta mucho a pesar de ser single coil de una resistencia como les digo produce muy buen vapor y da un sabor impresionante muy muy buen atomizador que les puedo decir ahorita es uno de mis atos preferidos me quedo a 0.41 ohms la resistencia fue hecha en una guía de 2.5 con clapton de el clapton tiene 24 y con 32 y la verdad tira muy muy bien soporta resistencias dentro de lo que cabe grandes gruesas tiene muy buen espacio no es tan diminuto hay que tener cuidado con los cortos como vieron a mi me me hizo un corto según yo lo revisé y me quedo tocando la parte por donde entre el aire y ahí fue donde hizo un corto y lo que pasó fue que se me deshizo la resistencia pero ya checando bien eso que son detalles mínimos no tiene fugas a mi me ha funcionado bien ojo siempre le recuerdo que en un reparable hay que poner bien el algodón ahí es donde está el secreto de que los atos se vacíen o no si siempre es donde siempre nosotros los que reparamos nuestras resistencias hacemos nuestras resistencias y tenemos este tipo de atomizadores pues es nuestro dolor de cabeza no el secreto está en la puesta de algodón pero realmente está está facilísimo de aprender a hacer o de encontrar el punto muy rico pues bueno amigos creo que no hay más que decir muy un muy buen atomizador muy recomendable y como siempre pues ya saben amigos si te gustó el vídeo por favor da manita arriba compártelo y si no estás suscrito suscríbete ya que eso me anima a seguir haciendo vídeos como este mi nombre es Eric Huerta y nos vemos en el próximo vídeo